Música Seguimos en vivo por la pantalla de Unirrio TV y tenemos el orgullo de decir que una nueva obra se concretó en el campus de la Universidad para mejorar la accesibilidad, la circulación de peatones, de vehículos y también para garantizar la salud y el bienestar de todos los trabajadores, estudiantes, docentes, integrantes de la comunidad universitaria en general. De todos los detalles de cómo fue el proceso vamos a estar hablando con los referentes de las dos secretarías involucradas. Estamos hablando de la Secretaría de Trabajo, de la mano de Jorge Martínez, Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, Juan Carlos Amati. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias. Nosotros sabemos, los televidentes no, de qué obra estamos hablando, así que comentennos los detalles. Bueno, si querés yo empiezo por la parte de la obra de la calle. Bueno, cuando se hizo, haciendo un poco de memoria, cuando se hizo la obra del desagüe Banda Norte, vimos la necesidad de poder tener o mejorar algunas vías de acceso y esta era una vía de acceso que, por sus características, no tenía las condiciones que hoy tiene, que puede ser de doble mano, de doble circulación, por el ancho que tiene, que tiene casi 7 metros, y después la necesidad de sistematizar todo el sector con lugares de estacionamiento mejor indicados y que permitan ordenar un poco el tema ese que es tan preocupante dentro de la universidad. Y después, por una iniciativa de la Secretaría de Trabajo, se agregó la senda esta de seguridad, que bueno, después Jorge va a explicar bien que para nosotros también es algo muy importante. Y la calle son casi 300 metros, desde el origen hasta la finalización al lado del jardín, y se sistematizó algunos lugares de estacionamiento, pero que realmente no pueden cubrir hoy por hoy la cantidad de espacio que uno requiere en los horarios pico. Hay referencias de más de 1.500 vehículos estacionados en el sector del campus, en el sector del edificio campus, y en sus alrededores en los horarios pico. Entonces, si uno eso lo traduce en metros cuadrados necesarios para estacionar, son muchos metros. Sí, esta obra en realidad reúne distintas demandas que siempre están presentes en el campus, ¿no? Imagino que tal vez las recibieron por parte de la Secretaría, es un sector muy transitado, donde encima se unen justamente el Pabellón 4, la Facultad de Agronomía Veterinaria, el Jardín, distintos sectores que convocan mucha gente. Entonces, hace que esta obra sea más valiosa todavía, porque que se haya concretado es un hecho que resuelve muchas necesidades, ¿no? Sí. Como decía recién Juan, esto tuvo que ver con un trabajo mancomunado entre las dos secretarias. Nos pusimos a charlar algunas cuestiones que necesitábamos o entendíamos que eran importantes desde un montón de lugares. Como decía recién Juan, el tema de la circulación vehicular, por un lado, que era necesario en esa zona... Recordamos que antes era una calle de tierra, para quienes no conocen el campus. Una calle de tierra más angosta, había una parte que tenía una sola mano. En realidad toda la calle tenía una sola mano, pero bueno, había como un uso y costumbre que la mitad era de una sola mano y la otra mitad nos habíamos acostumbrado todos a usarla como doble mano. Con lo cual, ayudaba a un manejo que no era adecuado para la zona. A eso que planteó recién Juan, le sumamos desde la secretaria la necesidad que entendíamos del acceso, del ingreso o aderezo de vehículos de emergencia en algunas zonas donde nos estaba vedado hasta este momento. Por ejemplo, en todo el corazón relacionado con el anfiteatro San Martín, la parte de atrás del pabellón 3 y del pabellón 2, cuando digo atrás, del lado del anfiteatro San Martín, y alguna zona cercana ahí a la plaza de la militancia. Entonces, por ejemplo, ahí en ese lugar está la subestación transformadora en el anfiteatro San Martín y que tiene equipamiento que las probabilidades, si bien son muy bajas, existe alguna posibilidad de que haya algún inconveniente y si tenemos que entrar con un vehículo de gran porte, no podíamos entrar. Entonces, bueno, sumando todas esas cuestiones y ayudándole a trabajar también el tema de accesibilidad con la gente de proyecto, con la gente de inspección de obra, terminamos delineando en conjunto una obra que entendemos que va a ser de mucha utilidad porque va a permitir ingresar, por ejemplo, una autobomba de bomberos a plena carga al centro o al corazón de esa gran manzana que tenemos en la universidad que es al lado del anfiteatro San Martín. Así que, bueno, estamos contentos. Tiene que ver con este trabajo articulado que estamos tratando de hacer entre las distintas secretarías de rectorado y obviamente también la facultad. Es una gran apuesta de esta conducción en garantizar las condiciones de seguridad, de higiene, de las distintas dependencias de la universidad. Obviamente, en cuanto a matafuegos, la seguridad de los trabajadores, aquellos elementos inflamables, pero también es necesario ver esto, la integralidad, la comunicación entre las distintas dependencias, no solamente que queden cuestiones internas, ¿no, Cacho? Sí. Es una gran apuesta de avanzar en eso, pero también es una gran apuesta que por ahí no se ve y que tiene que ver con el trabajo articulado, por ejemplo, ya que estamos nosotros dos de la Secretaría de Coordinación Técnica y de Trabajo. Te doy un ejemplo. Hace ya varios años que nos juntamos y dijimos, planteemos un esquema de trabajo en este sentido y nos pusimos de acuerdo rápidamente. Todo lo que es nuevo, todo lo que se diseña nuevo, veámoslo integralmente. Tratemos de que desde la construcción propiamente dicha, estén contempladas dentro de lo posible, obviamente dentro de las posibilidades que tenemos, el tema de la accesibilidad, el tema de la ubicación de los matafuegos, el tema de la salida de emergencia, el tema obviamente de la habitabilidad y todas las cuestiones que tienen que ver con el diseño propiamente dicho de la infraestructura, pero teniendo en cuenta estas cuestiones. Entonces, hacemos algunas reuniones de los equipos técnicos de ambas secretarías que ya se han aceitado, ya se juntan solos cuando aparece una necesidad y en esas reuniones que de vez en cuando se realicen, cuando aparece esta obra se realicen, se acuerdan un conjunto de cuestiones que tienen que ver con las necesidades que van apareciendo desde los distintos puntos de vista que se miran. Bien. Secretario Amati, aparte de ser una obra que justamente aporta lo funcional, como lo describía Cacho, también ha quedado muy lindo estéticamente, ¿no? Ha cambiado la cara del campus universitario. ¿Por qué se han elegido estos materiales? ¿Cuál fue la inversión que se realizó? Bueno, la inversión total de la licitación fue alrededor de 7 millones de pesos. Hay que pensar que esta obra no tiene financiamiento externo, sino que en el transcurso de estos cuatro últimos años que habíamos tenido obras en desarrollo y que habíamos ido reservando un pequeño fondo para ir cubriendo las redeterminaciones de precios de las obras que estaban en marcha, permitió en cierta forma el año pasado bueno, tomar la decisión de hacer la obra. Es decir, si bien estamos con una situación presupuestaria compleja, la decisión se tomó desde el equipo y bueno, se pudo completar. Indudablemente que transforma, ¿por qué? Porque toda una zona que en su momento estaba, se podía decir, con distintos tipos de piso. Este es un pavimento articulado que permite, de alguna forma, es más agradable a la vista que si fuera hormigón propiamente dicho. Y después que transforma el sector porque le da una zona de accesibilidad, como decía Jorge, que es muy importante. Puede pasar un camión de bomberos con su gálido, con sus dimensiones bien y eso realmente permite completar este problema que teníamos de no poder ingresar con vehículos de gran porte a esa zona y además, gracias un poco al proyecto que se completó, también tiene una parte estética que la ha mejorado. La iluminación también es muy buena para el sector. Ha quedado muy lindo. ¿En cuánto tiempo se completó? ¿Cuándo inició esta iniciativa? ¿Cuándo se terminó? Teniendo en cuenta que en todo este proceso y en el plazo ha cambiado muchísimo el valor de nuestra moneda y tener en cuenta aquellos montos iniciales que se tenían en cuenta, que se iban a invertir y los que realmente se han invertido. Claro, en mayo, junio, cuando estábamos comenzando la obra, se arrancó por la calle, que era la parte que podía tener más complicaciones porque nosotros no teníamos sistematizado, la universidad no tenía sistematizado los servicios. Es decir, cuando el campus de la universidad fue creciendo y posiblemente no en una forma muy ordenada, fueron cambiando las épocas, fueron cambiando las necesidades, fue cambiando un poco el desarrollo de los sistemas de servicios, agua, luz. Y ahí teníamos una zona en donde los cables de luz interferían bastante con la traza. Lo ideal es tratar de hacer el tendido de los cables siempre a la vera de caminos o calles para después, a futuro, no tener problemas. Entonces ahí tuvimos varios problemas con caños de agua que hubo que cambiar la traza, cables de luz importantes que son los que llevan la energía eléctrica al pabellón 4, a todo el sector de agronomía veterinaria, al rectorado, porque toda esa zona se alimenta de la estación transformadora que está atrás del jardín. Entonces, bueno, hicimos reformas para poder agarrar y de alguna forma tratar de que quede mejor sistematizado. Y bueno, más o menos el plazo de obra se cumplió, acompañó también el tiempo. Y bueno, ahora se estaba esperando poder hacer todo el trabajo de pintura que no estaba previsto. Siempre estuvimos con una limitación presupuestaria, porque hubiera sido a lo mejor también interesante continuar la senda peatonal para que llegue hasta el acceso principal, que es una de las ideas que hay también en marcha. Pero bueno, la cuestión presupuestaria nos estaba limitando, por eso se hizo lo que se pudo. Principalmente la parte de lo que está al frente del jardín, si uno recuerda con las plantas antiguas y que teníamos ahí varias cuestiones de problemas, eso quedó muy bien, muy ordenado. Y bueno, el plan a futuro es seguir tratando de sistematizar el movimiento de los vehículos dentro del campus y tratar de sumar nuevos espacios que estén acondicionados. Hoy tenemos el problema que la gente trata de buscar el mejor lugar acorde a las condiciones de que tenga un poquito de sombra, que le quede cerca del lugar de trabajo. Y muchas veces lo dejamos en lugares que no están estrictamente habilitados. Pero bueno, la intención es habilitar a futuro el estacionamiento que está atrás de la guardia principal. Que ese, bueno, es un estacionamiento importante, pero que por cuestiones de desarrollo de las plantas viene un poco atrasado. Pero pensamos que a fin de año, a mediados del año que viene, vamos a poder mejorar mucho este aspecto. Desde la gestión, ¿cómo se logra equilibrar esto de ver una necesidad dentro de la universidad, tener las ganas de cumplir estos proyectos, pero adecuándonos a las condiciones que está atravesando nuestro país? Sabemos que fue noticia el hecho de que el 93% del presupuesto se destine a los salarios y ese restante que queda para gastos de funcionamiento, para obras. ¿Cómo hacen? ¿Se generan preocupaciones, discusiones dentro del equipo? Déjame comentarte una cuestión. Ahí te contesto lo específico que me preguntas. A mí me gustaría, míralo desde otro lugar el tema del 93%. En realidad, a nosotros nos dan el salario y encima del salario nos dan un pequeño porcentaje para hacer el mantenimiento y hacer todo lo que es el funcionamiento de la universidad. No es que nos dan un presupuesto acorde a las necesidades de una universidad y nosotros gastamos el 93% del salario. Sí, sí, es claro. Por eso me gustaría mirarlo desde ese lugar, que es el lugar donde yo lo miro como funcionamiento. Nosotros nos dan el dinero del salario. Eso, con alguna rémora, pero siempre ha llegado. Y después, a partir de ese dinero, nos dan un porcentaje para poder llevar adelante el mantenimiento y para poder funcionar como universidad. Obviamente, eso ha venido disminuyendo en los últimos años. Tenemos problemas presupuestarios y a eso lo trabajamos con mucho trabajo. Justamente, perdón por la redundancia, le metemos mucho trabajo. Nos ponemos a discutir, a charlar, ver las necesidades. Priorizamos, nos quedamos con las ganas de hacer cosas, muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y bueno, vamos viendo cómo hacemos para articular en este sentido. Juana está haciendo un trabajo titánico para que cada peso que podamos utilizar para la república rinda todo lo máximo posible. Y la verdad es que nos cuesta. Esta obra, como decía bien recién Juan, si bien cumplimos bastante bien el plazo, iba a ser primero una parte, que era el dinero con que disponíamos, después, bueno, pareció justo la posibilidad de otro dinero y decidimos concluir la última parte, que era más o menos desde la subestación transformadora, si no me estoy equivocando, hasta el pabellón I, donde está el centro de salud. Y vamos haciendo eso, nos vamos juntando, vamos charlando, vamos articulando, vamos tirando ideas y vamos trabajando mucho y tratando de optimizar todo lo que se puede. Siempre lo hacemos. Pero acá, en esta situación donde los presupuestos son mucho más acotados, nos cuesta un poco más. Lamentablemente venimos desde hace un par de años con una situación presupuestaria que es compleja. No estamos diferentes a cualquier ciudadano común y corriente que en sus casas está sacando las cuentas, por lo menos nos pasa la mayoría de nosotros, estamos sacando las cuentas para ver cómo pagamos la luz a fin de mes. Yo no sé si estoy tirando un buen número, pero la luz este... 2 millones, 2 millones, 2 millones, que es un dinero importantísimo. Lo mismo cuando en invierno que tenemos que comprar el gas y nosotros tenemos que hacer el retiro de los residuos peligrosos y eso también cuesta mucho dinero. O nos presentamos una licitación y los proveedores no te la cotizan porque no saben cuánto está el dólar o te lo quieren cotizar en dólar, cosa que nosotros no podemos permitir porque la legislación o la reglamentación no lo permite. Es muy complejo. Sí, tal cual. Pero bueno, está esta... En esto le metemos remo. Esta satisfacción de que cuando se ve una obra concluida, esperando que la comunidad universitaria lo valore también, ¿no? Secretario Amati, ¿cómo continúa esta historia? ¿Cuáles son las obras que se vienen? O aquellas que sería muy importante poder concretarlas. Sí, la verdad que como decía Jorge, tenemos muchas en vista, muchas cosas por hacer, somos muy inquietos. Yo remarcaría que el grupo de conducción es un grupo muy unido, muy homogéneo. Y bueno, se quieren... La idea es transformar o tratar de transformar la universidad en un lugar mejor, más seguro para trabajar, que permita desarrollar las actividades con mejor eficiencia, que cada vez tengamos más alumnos. Este año, bueno, se ha trabajado mucho con el tema de la obra de gas, que si bien no es una obra que financia la universidad, pero que tuvo que ver con hacer los trámites internos para poder permitir que la provincia desarrolle la obra de... La planta reductora que va a estar en el extremo oeste del campus y todo lo que es el ramal de distribución en baja presión para a futuro poder conectar la universidad con el gas natural. Lo que uno tiene que valorar es que todas estas cuestiones no es solamente el trabajo nuestro, sino que desde distintos puntos de la universidad todos aportan. ¿Por qué? Porque se aporta desde la Secretaría Económica para poder pagar la factura hasta de despacho para poder sacar las resoluciones en tiempo y forma. A veces los trámites internos son trámites complejos porque la estructura administrativa de la universidad es compleja. Y también hay veces que tenemos discusiones porque cada uno vive en su día a día de querer tratar de hacer las cosas y no es fácil. Pero todos le ponemos mucha, desde el punto de vista del trabajo, mucha buena voluntad. Y estamos logrando cosas a pesar de que no son muy favorables las cuestiones desde el punto de vista presupuestario. Otra obra importante es la obra de las aulas que siempre fue para nosotros una necesidad muy, muy, desde el punto de vista de mejorar la disponibilidad de aulas en los horarios de mayor necesidad, que son los horarios pico. Porque hay que pensar que tenemos muchas carreras, más de 50 carreras de grado y también carreras de posgrado que requieren tener disponibilidad de aulas y en los horarios pico tenemos algunos problemas. Entonces esa obra que se visitó en el año 2017, en septiembre de 2017 y que luego por cuestiones presupuestarias quedó congelada, a partir de este año, a partir de julio hubo una nueva convocatoria para poder lograr un financiamiento. Lo que sigue la CAF, que fue en su momento quien iba a financiar el 100% de la obra, en esta oportunidad hay una propuesta de un 50% del financiamiento. Es una obra que se licitó con un presupuesto oficial de 34 millones, son 1.800 metros cuadrados, son grupos de aulas en dos plantas, con sus baños y un hall central. Y ahora la obra actualizada por el decreto que establece la redeterminación de precios, agosto de 2019, la obra tiene un monto de 65.900.000 pesos. Es decir, uno puede tener una referencia de cómo han aumentado del año 2017 a 2019 los costos de las construcciones. Nuevamente, bueno, estamos esperando de que realmente se ha estado analizando desde el punto de vista presupuestario, porque la universidad tiene que hacer frente a un costo de la obra de casi 30 millones de pesos. Si es posible, hay 70 obras más o menos en todas las universidades. Las autoridades han hecho varios viajes a Buenos Aires por este tema. También yo en una oportunidad fui con el secretario económico como para también tratar de buscar, tratar de lograr que la obra se desarrolle, pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias por haber venido y esperemos que puedan seguir realizando su trabajo, a pesar de las condiciones, pero todos vemos que se están cumpliendo realmente estos proyectos y nos da mucha alegría, ¿no? Bueno, agradecido a nosotros porque la verdad es que siempre la pasamos bien. Cada vez que vengo, te digo lo mismo, la pasamos bárbara. Gracias a ustedes también por la predisposición. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. De esta manera, entonces, pasaban los secretarios de Coordinación Técnica y Servicios y de Trabajo por la tarde de Unirriodo TV para comentarnos cómo fue este proceso, que ahora podemos ver esta obra concretada dentro de nuestro campus, que mejora la accesibilidad, la circulación y también la estética, que ha quedado todo muy lindo, la verdad. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!